Pues ya llegando a la casa después de un día laboral de martes. Bueno, acabo de llegar de la policía de registro. Les comentaba que cada que te cambias de vivienda, de lugar residencial en China, tienes que ir a registrarte a la policía más cercana de tu zona. Y de hecho ha sido el caso mío, o sea, desde que he estado aquí en Shanghai. Bueno, en esta zona me he cambiado pues tal vez como unas 3, 4 veces. De hecho, hay muchos hoteles que cuando tú vas y te hospedas en otra ciudad, aunque esté próximo a tu lugar de residencia, pero ellos solamente te van a recibir si tienen la facultad de registrar al extranjero en su hotel, o sea, ante la policía. Entonces hay algunos hoteles, normalmente todos te pueden registrar, aunque hay algunos, digamos, como de gama más baja que no tienen la facultad de registrar extranjeros. Entonces no te permiten quedarte ahí. Pero esa es la razón, porque se supone que ante la policía pues tienen que registrar. Pero bueno, en fin, el trabajo en el que estoy, les comento que pues ya llevo aquí años trabajando en el sector de educación aquí en China. Y pues es algo que me ha gustado y sobre todo porque han habido oportunidades de hacer cambios a universidades un poco más competitivas. Todavía hay muchos alumnos, de hecho hay algunos internacionales también que no han podido venir a China desde hace tiempo, o algunos chinos que no han llegado a la provincia de aquí de Changshu y todavía están estudiando en línea. Esta es mi oficina. Y escribo cuestiones de pendientes, de clases. Siempre tengo un mapa de China para que no se me olviden las provincias. Y ese de allá, el de azul, es el auditorio y también tiene piscina. Y ven ahí atrás de fondo está la pagoda, que de hecho por ahí tengo unas fotos. Y les hice un video no hace mucho sobre lo que se vive aquí en China en cuanto a la religión, etc. Y ven de hecho ahí abajito estacioné la motito que tengo. Bueno, vamos al salón, que ya casi tengo la clase del día de hoy. Normalmente llego ahorita unos 15 minutos, unos 15 minutos antes al salón porque hay que preparar. Como son clases híbridas, hay alumnos en el salón y hay algunos también que atienden en línea, además de que se quedan grabadas las clases. Porque anteriormente me comentaban que había personas que estaban en otro país tal vez y para que no se unieran a la clase así como a las 2 o 3 de la mañana, depende del país, pues se quedaban grabadas las sesiones de cada clase. Pero bueno, estaba bastante padre. Me gusta el campus. El campus es nuevo, al que acabo de entrar aquí. Está cercano, les comentaba ya varias veces, está cercano ahí a Shanghai. Estamos entre Shanghai y Sucho. De hecho, estamos más cerca de Shanghai que de Sucho. Y el campus es nuevo realmente. O sea, todavía hay muchos valores que lo están habilitando, pero pues ya es funcional. O sea, ya muchos estudiantes que estaban en el otro campus, pues ya se vinieron aquí más cerquita al de Shanghai para que tengan las clases face to face. Pues así ha sido la experiencia por aquí en China. Sé que, bueno, muchos de los trabajos realmente están pidiendo que los extranjeros, sobre todo si es en este sector de educación, que los extranjeros ya estén en China porque ha sido muy difícil dar permisos para que algunos extranjeros fuera de China ahorita vengan adentro de China allá con el trabajo así completo, con la visa, etc. Entonces ahorita muchas escuelas pues están tratando de reclutar todo su personal, los que tienen que ser internacionales, dentro ya de la misma China. Ahorita de hecho tengo que ir a la policía a registrarme porque como recién cambié de residencia. Bueno, vámonos. Prácticamente al día al día hay cambios a veces, entonces pues hay que estar bastante actualizado. Pero bueno, pues los dejo por aquí. Nos vemos a la próxima. Que estén bien. Por ahí si hay preguntas sobre trabajos en China, pues sobre todo en este sector que es de la educación, pues por aquí estamos en contacto. Que estén bien. Saludos. Nos vemos a la próxima. Chau.